Lagarto, muchas gracias. Nosotros desde la base del servicio 107 en la Ruta 9. Bueno, justamente estamos con su delegado Oscar Moreno. Moreno, en este momento, ¿cuál es el estado del servicio? De acuerdo a lo que decidió la Asamblea y ratificado por la Asamblea de esta mañana de los compañeros, vamos a seguir con las ambulancias acá en este predio y atendiendo a través de la Guardia Mínima. Recién acabamos de ver que salía una ambulancia a atender a una urgencia. ¿Cómo se está atendiendo? Se está atendiendo de acuerdo a la demanda y el sentido común y la evaluación que hacen cada uno de los evaluadores nuestros de cada situación. Decimos, se atienden, o nos decías recién, se atienden las Guardias Mínimas. ¿Qué es puntualmente? ¿Qué casos se están atendiendo? Solamente códigos rojos, que es básicamente lo que venimos haciendo permanentemente y es la cobertura que tiene este servicio, básicamente. Esta mañana, alguna información decía que había únicamente una ambulancia para todas las ciudades, ¿así? No, no es real. Nosotros le decimos que vamos a implementar Guardia Mínima de acuerdo a la característica del servicio esencial que tiene esta repartición. Esta mañana habían sido ustedes citados al municipio justamente para una reunión con el área de salud. ¿No han asistido? Hoy han sido convocados, hemos sido convocados, no solamente nosotros, sino el resto de los delegados de las diferentes reparticiones de salud pública. ¿Qué es lo que se iba a discutir? Básicamente ahí es la cuestión de la deuda salarial, en la que nosotros no queremos ningún tipo de privilegio. O sea, nosotros queremos recibir y que ellos se comprometen y cumplan con respecto a las deudas que tenemos cada uno de los empleados de salud pública. No queremos pasar por encima de nadie, así que la problemática es general. Lo que sí nosotros hacemos hincapié es que necesitamos solucionar el tema del call center. Moreno, ¿la atención resentida y el estado de alerta siguen por tiempo indeterminado? Bueno, así es y es lo que decidió el conjunto de los trabajadores. Y vamos ahí evaluando momento a momento si existe la vocación por parte del departamento ejecutivo de solucionarnos los problemas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Sigan ustedes.